Buenos días, señor Llorado. Buen día, José. José, por favor, llama al amigo tuyo ese que has recomendado para trabajar aquí. Dile que venga cuanto antes que lo voy a entrevistar. De verdad, señor, no se va a arrepentir. Carlos es una de las personas más capacitadas que conozco. De verdad que es muy bueno en su área. ¿Sería mejor que usted? Bueno, se podría decir que ambos somos muy buenos. Bueno, pues llámalo y ojalá que sea todo lo que tú me has vendido de él. Claro que sí, señor. No se va a arrepentir. José, veo que le tienes mucha confianza a esta persona. ¿Serías capaz de poner en juego tu empleo por él? Wow. ¿Qué podría decirle? Sí, 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 claro. Carlos es mi mejor amigo y lo conozco muy bien. Es una persona honorable, leal, trabajadora. Es un hombre de fiar. Yo sé que si usted lo contrata en esta empresa, va a haber una mejoría. Pues bien, llámalo con tú antes. Permiso. Por supuesto que sí. Buenos días. Buenos días. Sí, vengo... ...con la entrevista de trabajo. Ah, sí, sí, sí. Pase. Siéntese, por favor. ¿Esta es su hoja de vida? Sí, señor. Veo que está muy capacitado para esta posición. Su amigo José no se equivocó con usted. Si me da la oportunidad de trabajar en esta empresa, le prometo que cada día daré lo mejor de mí. Mire, este es el salario que le vamos a pagar. ¿Le parece razonable? Sí. Está buena la oferta. Pero le advierto que tendrá mucho trabajo. ¿Cuál será el puesto que voy a ocupar? Ocupará el puesto de su amigo. ¿Cómo así? No entiendo. ¿Usted me quiere decir que voy a trabajar junto a José? No. Vamos a despedir a José. Por su hoja de vida. Por su hoja de vida, vemos que usted está mucho más capacitado que José para desempeñar en el puesto. Por consiguiente, no necesitamos más a José en la empresa. O sea, usted será el reemplazo. Pero, es que José es mi amigo. Señor Carlos, estoy al tanto que está pasando por muchos problemas económicos que le urge tener este empleo. Le estoy dando la oportunidad de salir de esa miseria en que está viviendo. ¿O es que acaso no le interesa mi oferta? Piénselo bien, Carlos. Nadie, nadie le va a ofrecer lo que yo le estoy ofreciendo. Señor, usted no entiende. José ha sido mi hermano. Yo no sé si yo podría hacerle eso. ¿Sabe qué, Carlos? Llévese mi oferta a la casa y mañana me da una respuesta. Pero necesito saber si va a aceptar el trabajo o no. ¿Entendido? ¿Está bien, señor? Puede retirarse. Cuéntame, Carlos. ¿Cómo te fue la entrevista? ¿El jefe te va a contratar? ¿Aún? Él sigue evaluando. Mañana me dará la respuesta. Óyeme, cambia esa cara, no te preocupes. Que yo sé que ese puesto va a ser tuyo. Sí. Eso espero. Sí, claro que sí. Bueno, me voy, que voy lejos y... Yo sé que tienes mucho trabajo. Espera. Ten, toma ese dinero. ¿Y para qué me das ese dinero? ¿Para qué toma un taxi? ¿O acaso tú piensas irte caminando? No, no, José. Óyeme, no te quiero gozar más molestias. Tú has hecho mucho por mí y por mi familia. Tranquilo, que eso no es molestia. Tú y yo somos mejores amigos. Y los amigos estamos para apoyarnos en las buenas y en las malas. Yo sé que si tú estuvieras en mi posición harías lo mismo por mí. Óyeme lo que vamos a hacer. Si tú quieres, tomas ese dinero y cuando inicies a trabajar en la empresa, entonces me lo devuelves. Gracias. Te prometo que te lo pagaré. Yo sé que sí, tranquilo, no te preocupes. Nos vemos. ¿Y cómo te fue? ¿Aceptaste el trabajo? Yo hablé contigo por teléfono. Yo no sé si aceptar ese trabajo o no. Carlos, ¿pero qué tú no te das cuenta la cantidad de dinero que te van a pagar? ¿Por qué tú no aceptaste enseguida? El gerente. Él me quiere dar la misma posición que José. José es mi amigo. Yo no sé qué hacer. Sí, pero es que en años es la primera vez que vamos a pagar todas las deudas. ¿Tú no entiendes? Sí. Sí, lo sé. Si no es por José, ¿no me dan esta oferta de trabajo? Pero si tú no aceptas el trabajo, no vamos a quedar en la calle. María, ¿lo van a despedir? ¿Por mí? ¿Por mí lo van a despedir, María? ¿Tú quieres que yo traicione esa amistad? Señora Paula, por favor, aconseje a su hijo. Ya yo estoy cansada de pasar por lo mismo. Ay, mi hija. Nosotros somos una familia honesta. No me pidas que aconseje a mi hijo con que traicione a su mejor amigo. Ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran. Para mí eso es una vagabondería. Ahora, si eso es así, mi vida no sirvió de nada. Y yo fracasé. Carlos, por favor, prométeme que cualquier decisión que tú tomes, vamos a salir adelante. No te preocupes. Haré lo mejor con nuestra familia. Buenos días, señor Leonardo. Buenos días, señor Carlos. ¿Cómo está hoy? Muy bien. ¿Y usted? Aún no lo sé. Por favor, siéntese. Y dígame, ¿ha pensado sobre la oferta de trabajo que le ofrecimos? Sí, señor. ¿Dónde le firmo? Ha tomado usted la mejor decisión. Muchas gracias. ¿Pero qué es esto, señor Carlos? ¿Es que acaso piensa rechazar esta oportunidad? Sí. Porque no puedo aceptar lo que usted me pide. ¿Y por qué no? Porque está mal, señor. Si yo acepto, estaría defraudando a Dios, a mi familia y a mi amigo. José ha sido como un hermano para mí. Siempre ha estado en las buenas y las malas. Y eso sería como yo traicionarlo. Y yo no puedo hacer eso. Yo me debo una lealtad con él. Yo no puedo. Está consciente del dinero que podría dejarte ganar si rechazas tu oferta. El dinero va y viene. Pero los buenos amigos, eso es para toda la vida. Así que, no importa la fortuna que usted me pueda ofrecer, primero está mi amigo. José, ya puede salir. ¿Qué está pasando aquí? Carlos, todo fue una prueba y usted acaba de tomar la decisión correcta. Durante meses estuve buscando a alguien que se encargara de mi departamento de cobros y no encontraba a nadie de mi confianza. José me habló muy bien de usted. Al principio dudé y por eso quise ponerlo a prueba, para probar su lealtad y su honradez. Y ahora veo que José no se equivocó. Es usted un hombre íntegro y es la persona que yo necesito para ese puesto. Así que si quiere, puede aceptar el trabajo. Dime, ¿qué dice Carlos? ¿Aceptas el empleo? Claro que acepto. Bienvenido a la empresa, Carlos. José, muchas gracias. A la orden, licenciado. Te dije que ese puesto iba a ser tuyo. Felicidades. Bienvenido. Dios mío, por favor, alevíme a ser fuerte. Mi amor. María. Mira, no te preocupes, mi vida. Nosotros vamos a estar bien. Vamos a salir adelante. María. No, María, escúchame. No, no, mi vida. Mira, Dios sabe por qué hace la cosa, oíste. Vamos a salir adelante con la ayuda de Dios. ¿No tienes algo mejor? ¿Tú me estás escuchando, María? Me dieron el trabajo. Lo sé, mi amor, está bien, todo va a estar bien, no te preocupes. María, todo fue una prueba, me dieron el trabajo. ¿Qué? Por fin, vamos a pagar nuestras deudas. Por fin, la suerte no sonríe, María. Sí, conseguí el trabajo, todo fue una prueba. Gracias, Dios mío, gracias. 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 Gracias.